La movida si me gusta, la movida si me da, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Oigan usted, que todo el día trabaja, venga a estudiar, la noche a disfrutar, la movida si me gusta, la movida si me da, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Oigan de todo, déjense a por el favor, muevan su cuerpo, intégrense al amor, yo no vivo, que el trabajo sea calamidad, pero al borde de la noche la movida está. La movida si me gusta, la movida si me da, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Suavecito, lentamente, con su bien arriba, las movidas frente a frente, la disfrutarás. La movida si me gusta, la movida si me da, la movida me reencanta, la movida aquí está. La movida si me gusta, la movida si me da, esta cosa es la locura, viva la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que para el inicio de este programa vamos a poner un poquito, un poquito de desorden, ¿les parece bien? ¡Sí! ¡Bien! Para la vida de la informalidad, de que no, informalidad. Ahora una canción que hace no mucho tiempo fue éxito gracias a ustedes y esta canción va dedicada principalmente a los hombres. Hoy hay muchos hombres, ¿sí o no? ¡Sí! Que se oiga, ¿cómo? ¡Sí! Ahora, y esta canción va más o menos así, para recordarla. Ven a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Todos son iguales! ¡Todos son iguales! ¡Y dice la palma, vean! ¡Vámonos! ¡Arriga la mujer! ¡Todos son iguales! 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 Con el calor de la tarde Te veo con ellos que decepcion ¿Qué tal canta la güera? Como quiere Yuri, muchas gracias de veras Al contrario, hay muchas cosas que comentar de ella Porque tiene muchísimas novedades Vistos, películas Videos, chismes Toda, divorcio, chismes Todo, 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 sí, sí, cómo no Esta es la movida muy especial de Yuri Para todos ustedes Gracias, gracias Qué bárbaro Déjenme presumirles Miren nada más Este foro, qué bonito, qué engaranado Y quiero que venga un aplauso más fuerte Porque la verdad este equipo de producción Este equipo de trabajo Esta, su casa televisa Siempre piensa en todo Pero realmente fue el equipo De nosotros El equipo de la movida Muy en especial El que pensó en hacer Esta escenografía Un poco diferente Pues para darle la bienvenida A todos los mandatarios De estos bellísimos países Por los cuales nos sentimos muy honrados Que nos visiten Que estén con nosotros En esta reunión Tan importante Iberoamericana Vean nada más Qué bonitas banderas Un aplauso para toda mi gente preciosa Que de verdad piensa en todo Gracias muchachos No se les va una Caramba, qué bonito Yuri, 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 Yuri ¡Qué rápida para el vestuario, caramba! Hombre, mira lo que estaba yo sufriendo La cosa, la cosa El micrófono, el micrófono No es la cosa El micrófono La cosa Y fíjate que te quedan de bien Las banderas a ti En este momento, Yuri Porque la verdad es que tienes una carrera Impresionantemente internacional Tú sí de verdad Que eres de las gentes Que ha viajado Y ha luchado Y ha logrado muchísimas cosas Y realmente estaba leyendo Las novedades Que nos traes Porque hace dos años Que no nos veíamos Así es, pero Hace bastante tiempo ¿Grabaste un disco en portugués? Grabé mi primer disco en portugués ¿Cómo estuvo eso? ¿Dónde? Ay, pues fue muy bonito Pero gracias a Dios Tengo una gente con mucha suerte Y todas las metas que me propongo Pues se logran Gracias a Dios Y este es mi primer logro En un país tan difícil Que es Brasil Grabé mi primer disco en portugués Un disco que Bueno, hace dos meses y medio Regresé de Brasil Con mucho éxito Bendito sea Dios Regreso ahorita En dos meses más Fue algo muy bonito Porque pues imagínate Tuve que aprender portugués ¿Y es la primera vez Que grabas en otro idioma? Así es Bueno, no La segunda La primera vez fue en inglés En inglés Con Don Johnson También nos tienes que platicar Un ruedo con Don Johnson ¿Y eso cómo es tú? A ver, ya que entramos en ¿Lo de Don Johnson? Sí Pues fue algo muy padre Él andaba buscando A una cantante latina Para hacer un ruedo Porque tú sabes que ahorra También a los americanos Pues les interesa mucho El mercado latino ¿Cómo no? Y cantar en español Entonces pues yo fui la suertuda Mandaron videos De muchas compañeras De muchas partes De Centro y Sudamérica Y pues dijo No, pues la huereja esta ¿Verdad? La huereja No, 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 no No estaba ni tan perdido Tampoco, perdóname Híjole, no Pues yo ahora sí que yo Adada ¿Sí? Sí, la verdad ¿La guapote? Sí Está bastante fuerte ¿Qué tal el material? Muy bonito Fue una canción Que se llama Un mejor lugar A Better Place Ajá Y bueno, por ahí Más a ratito Vamos a enseñarles El video que hicimos juntos Otra de las cosas Aparte del disco en portugués Aparte del disco en inglés Ganaste el premio AC en Nueva York Así es Esto es muy importante Porque fíjense Que en la nominación Estaba Ana Gabriel Y estaba Gloria Estefan Ajá ¿Y cómo fue esto? Híjole, pues yo la verdad Como que no me la creía, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te menosprecias? Y yo Guapísima Y entonces Bueno, entonces Y metiéndonos una voz impresionante ¿Cómo no? Bueno, pues ahora sí que Soy una gente muy trabajadora Desde muy chiquitita Estoy acostumbrada A luchar Por lo que tengo ahora Y bueno, pues Esas son las cosas Que suceden en esta carrera Los premios Al lado de dos compañeras Excelentes Que admiro y quiero mucho Y que tener un premio Pues Híjole, al lado de dos grandes Pues es Como que se sabe más rico Muy, muy importante Nosotros nos sentimos orgullosos Pues hoy a nuestra mexicana Fíjense, nada más Te presentas en Las Vegas ¿Andas hasta el mercado anglosajón? ¿Perdón? ¿Andas hasta el mercado anglosajón? ¿En inglés? Sí, definitivamente ¿Cómo estuvo la presentación por allá? ¿Cómo estuvo? Bueno, mira Hace Un año, año y medio Me presenté en el En el Cesar Palace En Las Vegas Y ahora Bueno, todos los años Tú sabes que a muchos cantantes mexicanos Nos contratan Para ir a cantar allá Gran parte del público es mexicano, latino Y gran parte del público son americanos también Entonces es un gran compromiso, Vero Para mí estar en Las Vegas este año Con todo mi espectáculo Sin Límites Que también más tarde vamos a hablar de ello Y feliz, feliz Porque este año ha sido un año Un año muy bonito Muy bonito Comenzé con el primer hecho Muy productivo Y la verdad es que Bueno, esto no es gratis Lo hemos repetido miles y millones de veces en el programa Pero realmente Yo decía, bueno, Yuri No tienen nada que ensayar Tienen todo montado No tienen bronca para el programa No hay ensayo No, ¿qué? La señora estuvo aquí todo el día Ensayando las canciones Aunque se las sepa Las vuelve a repasar mil veces Checa luz Checa sonido Checa... Checa todo Entonces realmente Su éxito no se basa en algo así Como muy superfluo, ¿no? Estudia, se prepara Se protege Y la respuesta es esta Que realmente Pues viene mucho éxito La que vemos en el show Gracias Además, Vero Me siento muy feliz Porque creo que De dos años para acá He hecho un grupo de trabajo muy bonito Sí Aparte que toda tu gente En el programa Se han portado conmigo excelentes Y me han dado muchas facilidades Para que tanto mi gente Como con ellos Pues se compenetraban Y todo este Funcionando bonito, ¿no? Pero creo que es un equipo de trabajo, Vero De 30, 40 gentes Que colaboran para mi espectáculo ¡Qué maravilla! Y que esta noche han venido Gran parte de ellos Músicos, coros Gente de luz sonido Mis bailarines Y sería bonito Que armáramos un equipo Para que los conocieran Claro Que les echaran porras Porque realmente Pues el trabajo Es de esa unidad De tu gente Así es Ahora sí que no hay hombre sin hombre, ¿no? Es cierto Y ahora sí que me podrán echar muchas porras Pero si no tengo atrás Un equipo bonito Es verdad Y sobre todo, ¿sabes qué es lo bonito, Vero? Que es un equipo Que más que me quieren Como artista Me quieren como persona Yo creo que por eso Es un equipo muy padre Es que es necesario Trabajar, ¿verdad? Con gente que te quiera Y además que le caigas bien Y que digan ¡Ay, me cae bien la güera! Se me hace trabajar Pero me cae re bien No, y además Cuando vamos de gira Pues nos vamos a la playa Tú nos fuimos a jugar Y poli Y que más Convivo con ellos mucho Es cierto Así es Otra de las novedades Es que fuiste a Viña del Mar Y lógicamente Te trajiste esa gaviota adorada Sí, dos gaviotas me traje Ahora sí que Nada más faltaba Antes daba la antorcha Ahora dan la gaviota ¡Ay, te trajiste Mi simpatía también! También Fui la reina también Coronada por la Mi simpatía Por la gente de la radio ¿Y qué es esto? ¿El premio de la gargantilla De diamantes y zafiros? Ah, sí, yo me vine muy premiada ¿Cómo? Digo, muy premiada Digo de... No, o sea Sí, aclaro Por aquello de los chistes De la boda Ya sabes, aquí como son Y como me hago mucho gusto Sí, una gargantilla divina Que ahí la tengo guardada Así como que No te muevas ¿Te la dieron allá? Sí, es una gaviota Que tiene brillantes Zafiros Y este... Bueno, brillantes y zafiros Nada más Y un rubí ¡Ay, qué rico! Una gaviota preciosa ahí Y también el de mi simpatía O sea, te trajiste Tres premios de viña del mar Pero ni creas Oye, ganarse mis simpatías Cuesta trabajo ¿Cómo no? Porque son cualquier cantidad De estaciones de radio Cualquier cantidad de compañeros De Centro y Sudamérica Que se reúnen en... Bueno, tú has estado ahí Y te han dado también Te quieren y te adoran a ti Y... Imagínate Son cualquier cantidad de gente Que bajas al lobby Y desde que sales del elevador Toda la gente Oye, un autógrafo Entonces era como que Cada uno saludarlo A cada uno concederle entrevista Y por eso me nombraron Mi simpatía ¡Qué maravillosa! Porque nos dice Espérate tú Y más al rato y mañana ¿No? Me costó mi trabajito Y si es que Saben ustedes que Por ejemplo Afuera de los hoteles Son miles de personas ¡Miles! Y tienes que salir a saludarlas Y sácate fotos con ellas Y dar autógrafos Por algo dan en mi simpatía No se lo dan a cualquiera Se los digo sinceramente Sí, fue muy difícil Pero muy bello Ay, sí, muy bonito Imagínate pues contando Lo que estábamos diciendo ahora De esta reunión De Iberoamérica Dices que es muy bonito Que se reúnan todos los países Y además por primera vez ¿No te parece? Así es Pero para mí Yo por ejemplo En el aspecto del canto He tenido la oportunidad Y la suerte Y le doy gracias a Dios Que me dé la gran suerte De conocer tantos países Tantos países Donde sus costumbres Son diferentes Pero de una u otra manera Somos latinos Así es Y creo que eso es un orgullo Bien bonito Que cuando Por ejemplo Cuando yo me presento En Las Vegas Que gran parte del público Son americanos Pues como que se siente bien rico Y decir Soy mexicana ¿Cómo no? Sí, de verdad Que se siente muy bonito O en Brasil Pero fíjate que Inclusive Estábamos comentando ahora Acerca de Los pretos ¿Estás visto? Los pretos Entre compatriotas En el mismo país A veces se están peleando Ellos mismos Paisanos con paisanos Yo la verdad No entiendo eso O sea que Realmente estoy pues Muy muy gustosa Yo creo que igual que tú Sí De encontrar a todos los países Reunidos Y que ya finalmente Esa 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 frontera Ay sí Esas rivalidades Esas tonterías De que yo tengo más Y yo soy mejor Y tú eres mejor Y tú tienes menos Mejor decir Oye Yo tengo tanto Y yo te lo presto Tú me das lo que te sobra Así es Y entonces yo te doy la mano Tú me echas la mano Y estamos a todas La unión hace la fuerza Finalmente creo que se ha entendido Hablando Ahora sí que se entiende la gente ¿Verdad que sí? Así es Qué bueno Todos hermanos Todos buenitos Sin diferencias Muy solidarios Así es Qué bárbaras Por favor Aplausos Es fin Nos aventamos Oye Yuri Dentro de lógicamente Todas estas presentaciones En todos Estos maravillosos Países Pues has hecho Muchas presentaciones Masivas ¿No? Ay sí La verdad Sí Es una de las Grandes satisfacciones Cuando sales de tu país Pues el Ahora sí que El estar en un escenario Ante tanta gente Que va a verte Ahí estamos viendo Por ejemplo En Miami En Miami En el centro nocturno En Miami Le presenté Mi nuevo espectáculo Sin límites Que gracias Pues a todas Las cosas positivas Y a las críticas bonitas Que han tenido aquí en México Pues ya lo llevamos A Centro y Sudamérica ¿No? Esto por ejemplo Es Viña del Mar Exactamente Ay qué bello lugar Qué bueno Es Costa Rica Perdón Costa Rica Exactamente Es que ya estoy chegada Es que ya lo veo Costa Rica Costa Rica Exactamente De nada más Un país divino Total Costa Rica Solo oportunidad De estar con Ciencias Qué maravillas De público De gente Aquí bueno Cuando llegas a los aeropuertos Y la verdad Uno es aquí exactamente Panamá Yo me sentí así como Como presidente Porque nos atienden tan bonitos Y nos van a recoger Con carros elegantes Ay sí De veras La recepción es muy bonita Aquí por ejemplo Estoy con Antonio Budano ¿Viste? Tú sabes que es el conductor De Ah y es el señor Qué divino Es un divino ¿Verdad? Es más guapísimo 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 Guaro Es un divino Antonio Budano Esto sí es Chile Eso es Chile En un programa Él hace También como el tuyo Cada seis meses Sí Él lo hace Por cierto Ahora vamos a regresar A ese programa maravilloso Qué lindo señor También qué lindo público La verdad Que increíble Siempre está Chile presente En este programa Ayer se reían mucho Porque lo decía Pero es cierto No sé por qué Ahora estamos Mucho más unidos todos Esto es Brasil Así es Están haciéndome una entrevista Ahí tuve que hablar por tuño Porque nos hablo excelentemente bien El portugués Pero me Ahí estoy en un programa de televisión En Brasil Cantando no puedo más En portugués De esta última vez que estudiste Hace mes y medio Que estudié Que tal de público de verdad Yo comencé No, no cantando Comencé bailando ballet Ah, ya pasé un ballet Un solo ballet Un solo ballet Un solo ballet clásico Yo sé que no Yo sé que no Porque la verdad también Como público somos muy fáciles A lo mejor para dejar entrar Uy Pero para que permanezcan en este país Está un poco difícil Si no funciona bien la entrevista ¿No es cierto? Sí, es cierto ¿Grabaste videoclip? Me estabas contando Sí, acabo de grabar Mi más reciente videoclip Un videoclip bien bonito Ajá Ricky Martín Ricky Martín ¿Es el Ricky Martín? Sí, el Chones El Chones ¿Lo estamos viendo? Sí Hola, aquí Sí Viene llegando Él y viene entrando Al foro Gracias A darle un saludo Muy grande a Yuri Muchas gracias Ricky Siéntate Mira, estamos viendo el video De estreno Ay, ahora no me ha quitado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegaste Este es el video Que estrenaste En la cadena norteamericana Así es, así es ¿Y cómo les fue? Muy bien, muy bien Súper ¿Y cómo estuvieron los Chones? ¡Ah! Muy bien Oye, son de los Chones clásicos De los señores De siempre De toda la vida De esos Chones largos Sí Que además son más sexys Aquí entre nos ¿Verdad? De los otros O mejor sin Chones Dice Ah, es muy bueno ¿Qué tal Ricky? ¿Cómo fue esto? Pues ya ves No sé en realidad ¿Cómo se hizo? Pero yo sé que son muy divertidos ¿Sí? Muy divertido ¿Dónde lo grabaron? Ah, perdón Fue en Querétaro, ¿no Jerry? En Querétaro En Querétaro Ajá ¿Cuándo lo grabaron? Hace como dos meses ¿Hace como dos meses? ¿Y cuándo salió? Yo estoy muy feliz En Estados Unidos Salió hace poquito Lo acaban de estrenar también en Puerto Rico Ajá Muy bien cuidado Hecho por Benny Corral Así es, a ver Y fue una experiencia muy bonita De lo de compartir Compartir la pantalla juntos ¿No? Creo que es un chico Con una cara muy fresca Una gente joven Guaupérrimo Me parece que está tan feo el pobre, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan, muchachas? Qué bonita fotografía Y aparte que lo conozco desde chiquitito Digo, ahora ya Imagínate, lo cargué Cuando estaba en menudo ¿Cómo que lo cargaste? Es que era una... ¿Cómo? Ahora pues... Yo estaba en el antullo Allí en el video, mira Ay, deberían... Las escenas de más adelante Están mejores ¡Ay! Ahí está, ahí está Más adelante todo El músculo que se ve No se equivocan Secando, por favor El músculo de Ricky Por favor, vean, vean Mírala, güey Mira qué guapetón Una segunda vez que lo veo Qué bonito video La verdad, me encanta La fotografía es maravillosa No puedo decir de los dos Porque los dos están de bellos Como se les da la gana Y la canción es preciosísima, Yuri Mira, mira ¡Qué bonita esa escena! Ahí vienen las mejores Ahí vienen las mejores No me las quiten, no me las quiten Ay, qué calor Te da calor, Ricky Mira qué guapetón Sí, mamá Qué bella, bella iluminación La verdad, no sé si el público Ahí está, ahí está Logra descubrir muchas cosas Ahí está la de la bañera Queremos ver más bañera, por favor Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, hombre, qué rico! Mira nada más No me las quiten, no me las quiten Siempre le pillo, ¿eh? ¡Eh! Te gustó, ¿verdad? Muy divertido Muy divertido, te lo dije O sea, divertido Ah, de usted Ahí estaba el asunto Se llegó el clima De la canción Ay, 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 pero no para todos Qué rico video Muy bonito ¡Qué tal! Las estrellas de ese video estuvieron sensacionales O sea, que sí te gustó Lo bueno es que ya se conocían desde antes Claro, claro No, fue un lío ahí porque La verdad ni íbamos a hacer esa escena Pero, este Después se picaron los El director, Denny Y aquí, quítate la bata Y yo, no, no, no Le van a pegar, le van a pegar Y aquí, quítate Porque es lo más emocionante Y yo dije Pues ya qué, ¿verdad? Ya qué De verdad, ya, total Ay, bueno, todo es trabajo Es actuación Así es Se va a ser un actor, ¿verdad? Así es No, supuestamente No, dijeron Uy, están muy calladitos Todos Aquí se gritan Qué barbaridad Supuestamente iba a ser solamente ¿No? Salticar agua Sí, nada más Pero ven No, ¿para qué salticar? ¿Para qué salticar? Y una vez Venga Ahora te baño Completito Felicidades Y era la bata Y estaba muy peinada Ella estaba Muy peinada Y quedé como Picho mojado ¿Cómo qué? Como Pichito mojado Es un pajarito Picho mojado Como Picho mojado ¿Y tú cómo quedaste, Ricky? Muy mojado Además, esa bañera Era así como Toda la cancionería andando ¿Verdad? No, era como de feliz Era tremendo De verdad Era así como Como este Dios mío Muy rico Ay, San Ernesto ¿Cómo está esto? Ay, muy rico Ay, Santa María Yo ni quería De todos lados De todos lados De todos lados Hombre, qué rostura Estaban frescos Ahoracitos Qué bueno La verdad Felicito Porque está precioso A la gente que hicieron La realización La iluminación Todo está muy bonito Gracias Ricky, pues Suertudo Muchas gracias Te tocó todo ahí Te tocó todo Qué bueno que viniste A saludar a nuestra abuela Gracias por venir Gracias Besitos Somos muy buenos amigos De verdad Gracias, Kiki No de video No, no, no De verdad Es que aparte de todos Somos muy buenos amigos Y nos llevamos muy bien Yo sé Además está grabando su disco ahora Ah, ya vengo Y para allá voy Sí Ya te vas a ir ahorita Y te vas a hacer un ratito Pues a lo mejor un ratito Pero me están como Quien dice esperando Porque Bueno De todas maneras Agradecemos tu Tu pasadita por acá Y tu besito Muchas gracias Muchas gracias De veras Y felicidades En serio Muy bonito Vamos a los mensajes comerciales Y regresamos rápidamente A la movida de Yuri Gracias, Ricky ¡Vamos a los mensajes comerciales! ¡Vamos a los mensajes comerciales! ¡Vamos a los mensajes! Y regresamos a los mensajes comerciales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! Cuando encendieron las luces Ahí era mi papá Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón ¡Ey! Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Con el apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Con el apagón. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Mariana, ¿qué te parece si cuando regreses fijamos la fecha de la boda? Su champa. ¡Ay, qué majadero! ¿Dueve? Discúlpeme, señor. Ahora me traigo con qué secarse. Dios mío, pero... ¿Qué pasó, eh? Pues nada, hay que un pelado piensa que anda ahí en la avenida Juárez, hermano. Bienvenida a Miami. Gracias, muchas gracias. Soy el representante. Soy Wilfredo Cienfuegos, el que va a tener el honor de dirigir el programa de televisión y sus vídeos. Hola. ¡Guau! Mira, Jaime, ¿hablas o te retúe? ¡Es el pescueso! Está bien, hablaré. Pero antes, tómate esta pastillita. ¿Para qué? Para que te calmes. Mira, la policía de Miami tiene tanto miedo que por eso te ha mandado tantos agentes. Bueno, ¿qué se traen? Pues nada, que un delator denunció que hay un plan para secuestrarte. ¿La pasaste bien? Súper, muchas gracias. No se muevan, quietos. ¿A lo que quieren? Si no se resisten, no les pasará nada. Bueno, pero, digo, yo creo que podemos ser amigos, ¿verdad? O sea... De acuerdo. Bueno, pues entonces... Ya no se entiende la gente. Venga, dale la mano para hacer el pacto. Yo también sabía calarte. ¡Ah! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¿Quién eres tú? Nunca me olvidé. Nunca me cansé de espelar. Por tu amor. Hasta aquel día y ese día y el sol. No se mató. No se mató. ¡Ah! Esa actuación. Verónica, tú sabes que yo... ¿Cómo estuvo? Yo no lo había visto. Yo no meto a mi copa de su chapola. Yo leí la película tampoco. ¿Cómo su puesto? ¿Cómo fue? Pues es que se supone que le dije a Alan en la película. ¡Qué dinero! Oye. Así como que dice, pero no, hombre, pues está caro. ¿Cómo estuvo esto? Fue actuación. No se enojen, pero no. Es cierto, ¿cómo crees? Ay, yo saca lo limpio. Ay, sí. Es la primera película de Yuri. Así es. Qué bonita película. Ay, la última. A ver, búscamela a ver si él llegó. Tu primera película. Así es. Estoy muy contenta porque el señor Carlos Amador me ha dado la oportunidad de participar en mi primera película, en el papel estelar. Una película divertida, una película blanca para todo el público, a donde pasan, pues, de todo un poquito. Y bueno, como ustedes comprenderán y verán, y vieron, también, pues comparto créditos con Omar. Ay, eso es divino. ¿Con quién más? Con Omar Fierro. Esto, ay, con muchos compañeros más porque ya, ya me... Ay, ya me no. Fíjate lo que puede llegar a suceder. Yo no he visto la película. Me la platicaron. Pero no me la comentaron completa. Pero no hay más, eso es ya, ya. Yo sé que no hay más, amor. Sí, una de las... Sinceramente les digo una de las cosas, una de las compañeras que son más respetuosas y que dentro de su profesionalismo está eso, el que nos conocemos, el que sé cómo es ella. La verdad, no, 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 no me hace sentir mal. Sinceramente, porque es una respet... Siempre me ha respetado. Quieren, quieren, quieren. Sí, siempre la respeto yo a ella, cada quien en su lugar, cada quien en su nivel. Y siempre hemos sido amigas. Sí. Hay que compartir el momento feliz. No hay que ser envidiosos. No. Ah, no es cierto. A ti ya sabes que te respeto mucho. Fíjate tú, yo de repente a lo mejor también me puede tocar por ahí. Ah, verdad, ay, no, no es cierto. Yuri, ¿es verdad que es un poco autobiográfica esta película? Así es, un poquito. Gran parte de lo que actúe en esta película es como Yuri es en la vida real. Como parte de tu vida. Así es. Además, algo, el mensaje que quiero dar en esta película es de que la gente comprenda de que los que estamos arriba del escenario, tras la pantalla, pues somos seres humanos como cualquier otro. Así es. Que tenemos derecho a amar, que tenemos derecho, pues, a salir del, ahora sí que de la actuación al hotel, del hotel a la radio, de la radio, en fin, ¿no? En esta película doy a entender que, pues, soy un ser humano, soy un artista que también tiene, pues, un derecho como los demás, ¿no? O sea que sienten un poquito el encierro que de repente llegamos a sentir nosotros. Sí, como no. Sí, ese encierro tremendo que, aunque estás rodeada de gente que te adora y te quiere y te admira y te besa y te dice cosas lindas, pero al final de cuentas estás como muy solita, te tienen como muy encerrada. Así es. Eso lo vas a entender. Entre más popularidad tiene uno, más solito está. Porque tú llegas de un lugar a donde la gente, el lugar estuvo yendo, la gente te aplaudió y llegas a tu habitación y te das cuenta que estás solito, ¿no? Qué difícil. Es muy difícil. Ahí es cuando uno empieza a valorar muchas cosas que ahora ya no tenemos, que es el estar con papá y mamá y que cuando éramos más jovencitos, pues, como que no lo valorábamos mucho. Si, papá, yo me voy a la calle. Ahora es cuando extraño más a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Pero bueno, es el precio de la fama. Es lo que, digamos, es lo que te viene doliendo, digamos, un poquito, por decirlo así, de la carrera, ¿no? Así es, Vero, así es. A veces me entran muchas depresiones. Yo soy una gente que desde muy niña estoy acostumbrada a estar con mis padres. Así es. Llegué de Veracruz y tú sabes que en provincia más que todo se acostumbra a que la unión familiar es bastante fuerte, ¿no? Y también en México, ¿no? Pero aquí como que las jovencitas tienen un poquito más de libertad, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues, extraño mucho mi, pues, mi juventud, mi niñez, cómo la viví con mis padres, con mis hermanos. Tengo películas y compartíamos, pues, mucho tiempo juntos, ¿no? Y la verdad que tu niñez y tu juventud fue muy cortita porque comenzaste a trabajar muy jovencita. Así es. De los 12 años ya ganaba yo para mis dulces. Así es. Y yo la conocí, muy chiquitita. Aquí compartimos varios momentos agradables, muy difíciles también. Cierto. De mucho trabajo y de mucha entrega, ¿no? Así es, Vero, así es. Pero, pues, estás contentísima. Y es feliz. Porque además tu familia creo que te acompaña, tu hermana que está contigo y siempre estás en comunicación con ellos. Entonces, lo que pasa es que sí se pierde mucho de la vida... Familiar. Familiar y a lo mejor la vida privada también, ¿no? Que quieres darte tiempo. ¿De qué te gustaría darte tiempo en la vida? Híjole, pues, en la actualidad me gustaría darme tiempo de ser mamá. Ah, cángana. Nada más que el problema es que... ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Pues, el problema es que no hay padre. Pues, ni modo que del Espíritu Santo. No, y tiene que ser muy padre. Mira, yo te voy a hacer un... Sí. Debo darme un consejo. A ver, tú aconsejame, porque yo soy re bruta, mamá. Yo le dije... Escojo cada cosa que es bueno, que para qué te cuento. Yo le dije a Lucía Méndez una vez. A ver, tú. ¿Qué sabían que lo estoy diciendo de verdad? Lo estoy diciendo de derecho. La regada, por ejemplo, la mete uno de repente. Ay, sí. O muy seguido. Sí. Pero la verdad es que los que vienen a perder son las criaturas. Cierto. Entonces, le digo, tienen que elegir muy bien al papá de sus hijos, porque hay que mejorar la raza. Encuéntrate uno muy bonito, muy grandote, muy preciosísimo, que te adore, que te quiera. Y dices, mi hijo nazca tan bonito como nosotros. Y yo, chamato. Y yo, chumato. 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 Y es donde cae para los chamacos. Ay, sí, ¿verdad? Y luego los chamacos vienen perdiendo. Luego ustedes dicen, cirugías plásticas. Que no, que corran, que suban, que tomen vitaminas, que crezcan. Ya no sabes por dónde estirarlos para que, para que den una belleza. Ay, búsquenle bien, por favor, también ustedes. O sea, que cuando tengan novio, muchachas, invítenos a la playa para ver el material. Sí. Sí. Y de mi vida, mi amor, pedacito de rococó. ¿A cuál es el coque? A la biche. De veras, de veras. Después, los que sufren son los bebitos o las bebitas. Fíjate, una cara. O sea, que agarres un monstruo por ahí y de repente la niña sale como monstruo, se parece al papá. Y yo, por favor, hombre. Pobre niña. Sí. Pues sí, la verdad, tengo ganas, muchas ganas de ser mamá. Creo que estoy en edad muy bonita. Obviamente, para ser mamá, pues tengo que tener papá. Pero bueno, a su momento llegará un señor, un hombre, que es lo que yo estaría esperando. Sí, sí. Ay, ya que llegue pronto. Sí. ¿Ya quieres que llegue prontísimo? Prontísimo, ¿ya? No, no tan pronto. Pero que ya, ya, pues ya. ¿Una más quieres? No, dos. Me gustaría hombre y mujer. Hombre y mujer, la parejita. La parejita. Y si, por ejemplo, te llegan dos hombrecitos, o dos bebitas, después buscarían el tercero. Pues no sé, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? Pero ya rápido quieres. No, bueno, así como que digo, ya mañana, pues no, ¿verdad? No, no, claro. No, pues no parezca. No, pero sí, ya, como que se siente a veces, este, uno no muy bien cuando está uno solo, ¿no? Siempre quiere uno estar en la pache, ¿no? Vas a decir que no, ¿verdad? Además, quiero que sepan una cosa, y ahora sí voy a ser chismosa, porque la oportunidad que tuve de estar con Omar en la película, yo quisiera tener un galán de esa magnitud. Esa magnitud de amor, esa magnitud de tamaño, porque quiero que sepan que acabamos súper tarde la filmación, estamos filmando en Cuernavaca, y dice, Omar, ¿dónde vas? A ver a mi chamarra, a ver, decía, pero oye, pero está lloviendo, te vas a... No, no, yo digo, ay, ¿cómo quiero uno así? Y donde tuviéramos... Hay más para el gasto. De verdad, en serio, ¿eh? Donde tuviéramos... Oye, yo también tengo lo mío, ¿qué lo dudan? Te voy a dar... Hijo de que soy tú, Daíris. Fíjate que me acaba de dar tipo infarto en este momento. Porque hay una llamada preciosísima. A ver. Importantísima, y me gustaría mucho que la contestaras y que dijeras, hola. 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 Hola, guapísima. ¿El señor Juan Gabriel? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver, Alberto, ¿eh? ¿Por qué, mi vida? Ay, no, porque me emocionas mucho, no pensé que fueras a hablar. No, pues es una persona tan bonita como usted, mi hija, y tan trabajadora, tan... La persona que se supera todos los días, muy mexicana, que viene con tanto talento, que ha empezado con esa niñez y esa juventud, esa adolescencia, que ahora con esa madurez tan bonita, y llegar así tan grande, tan señora, bonita, guapa y bien formada. Pues, ¿cómo no le voy a hablar solamente que estuviera yo, loco? Ay, Alberto, muchísimas gracias. Quiero que sepan, pues, toda la gente... ¿Tú no te quedas atrás de mamacita? Sí, yo ya sé que tú me quieres, pero de otra manera. Bruja. Ay, Alberto, te agradezco muchísimo. Bueno, creo que la gente bien sabe, por el cariño que me tiene Alberto, es una persona que creo que nada más yo admiro, y que tenemos que aprenderle mucho, de verdad. Gracias, Alberto, te agradezco muchísimo que me hayas llamado, me has hecho la noche, bueno, aparte de toda la gente que está aquí, Ibero, que es una bellísima mujer, tú sabes que te admiramos, te quiero mucho, tienes una gente que tienes un gran corazón y un gran espíritu, y por eso estás donde estás, y no habrá quien te tape ni ahora ni nunca. Así es. Gracias. Así es. Juan Gabriel, precioso. ¡Háblanos! ¿Para quién? Queremos oírte más, y no más cosas, sí. Platícanos, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? A todas las personas que están ahí en el estudio, muchísimas gracias por esa demostración de amor, de cariño y de respeto, y esos aplausos tan preciosos que solamente ustedes saben dar a través de este programa tan bonito. Oye, Juan, ¿dónde andas? Estoy en Guadalajara. ¿Estás chambeando? Ya sabes que siempre estoy trabajando, mi vida, yo quisiera que por favor todo México hiciera una coquedacha y me sacara de trabajar porque ya estoy. Estaría, estaría muy suave, oye, sí, por favor. Por favor, mi vida. Digo, ya es hora, ¿verdad? Ya tengo 20 años trabajando como si fuera el primer día o el último. Ya te nada, mi vida, bendito sea Dios. Lo que hay que aprender. Bendito sea Dios con toda la suerte del mundo, siendo una estrellota a lo mejor diría, bueno, pues ya, 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 me voy a acostar o no. No, no tengo ganas, ¿verdad? Me rasco la panza, pero la verdad es que eres un tremendo profesional incansable, Juan Gabriel, y además, tú sabes que tienes la adoración de todos nosotros, de todo el pueblo mexicano. Bueno, pues eres el consen, ¿no? ¿A poco no? ¿Eh? Afortunadamente, no sé si ser consencido, pero la verdad es que sí soy el que más les trabaja. El más trabajado, el más trabajado, el más trabajoso. ¿Qué es el cariño? ¿Eh? ¿Qué me llamo, perdón? ¿El más trabajado o el más trabajoso? Las dos cosas. Ay, Verónica, tan linda, mi reina. Qué bonita llamada. Qué bueno que tienes ahí esta noche a Yuri, que te da tanto talento, tanto arte con sus canciones, con su juventud, con su energía, porque está tremenda esta mujer. Así es. Bailando, la he visto desde que, desde el programa casi, y la veo que no pasa esta mujer, tiene una energía fabulosa. Qué bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero tú, ¿qué puedes decir también? No para. Aquí no se tiene mañana, ¿eh? ¿Eh? Aquí no se tiene mañana. ¿A quién crees? ¿A quién? ¿A Eugenia? ¿Eugenia León? ¡Uh! Eugenia León viene mañana. Ya sabía bonito también, muy bello. ¿Ya sabías? ¿Sí? No, 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 no. ¿No? No va a que vivimos para desvelarme. ¿Para qué? Para desvelarme si no trabajo. Ya, tú desvelate de todas maneras, hombre, tú ya eres bonito así. Además, si duermes te salen bolsas acá en los ojos. Mejor no duermas. ¿Verdad? Salen bolsas. Te quiero mucho, Juan. Qué bueno que llamaste, ¿verdad? Qué bonita llamada. Te quiero de verdad. Muchas gracias, Verónica. Y Yuri, por supuesto. Que les vaya a probar en todo lo que hagas. Verónica, te quiero mucho y te respeto con todo mi corazón, mija preciosa. Gracias. Sigues estando guapísima y cada día te vas a poner mejor. Dios te oiga. Y si no me ayuda a Dios, yo también le voy a ayudar tantito. A ratito. Te quiero. Mucha suerte, que no la necesitas. Gracias, preciosa. Te la deseamos de todo corazón. Que le vaya bien, mija preciosa. Todo lo que haga, le deseo la mejor de las suertes. Gracias, Alberto. Y siga pues con este dinamismo que a México le hace falta artistas así de la talla como usted. Gracias, Alberto. Te quiero mucho y gracias por llamar. Adiós. Que Dios te bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué importante llamada deliciosa! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué tal te fue! ¡Híjole, hermano! Ya ni hablando. ¡Qué tal de peluche! ¿Eh? ¡Ay! ¿A dónde qué? Ah, bueno, estábamos hablando de la película y... Muy bonita, ¿no? ¿Cuándo sale la película? La película sale en diciembre, pero. En diciembre, ya. En diciembre, así. ¿Será la única película que hagas este año? Sí. ¿O harás una? Por ahora es la única. Bueno, espero que me dé la oportunidad de hacer más películas. Yo encantada. ¿Y no te ha dado por producir? Pues no, la verdad no. Bueno, lo único que he producido ha sido mi espectáculo. Ajá. He sido la productora de todo este show que ha tenido una buena aceptación. Y de una película, no, me encantaría. Me encantaría hacer una onda así como... Tipo Golden Hound. Así divertida y llora y... ¿Y qué es el personaje que te gustaría hacer? Eso es lo que me gustaría hacer. Me encantaría, me encantaría. O sea, muy polifacética dentro del mismo personaje. Sí, 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 sí. Entonces sería una trágica comedia, ¿sí? Más o menos, sí. Un melodrama, también puede ser. Sí, sí. Pues ahora sí que se los está diciendo. Yo creo que si se alentan a ustedes, allá a ustedes. Pero la verdad, lo está diciendo la güera y acá está ahí. Y pues, encantados. Vamos a mensajes comerciales. Pero estamos rapidísimos, no nos tardamos. Está Yuri con nosotros. ¡No, no, no! ¡Ay, ya la ha cambiado! ¡Gracias! 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 Él llegó y se sentó en el bar. Vi mi destino cambiar. Las palabras, ¿por qué palabras? Si solo basta mirar. Comprender, intenta comprender, fue con tu amor que soñé. A tu lado sueño despierta y no necesito más saber. Cuántas veces yo vencí, solo entregarme al amor que yo soñé. La razón de cantar, timidez fue natural, por despertar el sueño a la realidad. Y no sé decir si eres mío, como siento, oh, por favor, tan solo es mi una señal. Tu amanecer puede acontecer al tropezar sin querer. A tu lado sueño despierta y no necesito más saber. Cuántas veces yo vencí, solo entregarme al amor que yo soñé. La razón de cantar, timidez fue natural, por despertar el sueño a la realidad. Y no sé decir si eres mío, como siento, oh, cuántas veces yo te imaginé. Cuánto tiempo tendré que esperar, es un sueño o puede ser realidad. 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 ¡Gracias! 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 Ya lo ves y tienes que querer, no le importa si después el cielo se desploma esa vez. Ya lo ves y tienes que querer, y saldrá una estrella más, como cuando un sueño se hace realidad. Se hace realidad. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas 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 gracias. ¿Qué photos? ¿Qué? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Necesito sentir, mirar mi cuerpo Ay corazón, 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 mi corazón Necesito amor, necesito sentir Mirar mi cuerpo, dame, dame, dame tu amor Dame, dame tu amor, necesito sentir Bueno, y así fue la historia Por más que ella le pedía amor Nunca lesionara, y como dice el niño El que tenga tienda, dé la tienda Y si no, se la quitan y viene ¡Eh! ¡Eh! Gracias Muchísimas gracias, muy amables Bueno, y todos ustedes saben que está muy de moda Juan Luis Guerra Y yo esta noche, pues ahora sí que todas las movidas yo casi las he visto Y no falta compañero alguno que cante las canciones de este gran hombre Y esta noche, para que pongamos un poquito más de sabor Al asunto, ¿verdad? Una canción del señor Juan Luis Guerra La bilirrubina ¡Venga, ven! ¡Bravo! 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 Por un desastre de los roduras Por causa del comortiziano Hay que prepararme a mi vida Un señor telense en un recama Y me inyectaron suelo de colores Eh, me sacaron la radiografía, me diagnosticaron mal de amor, eh, ay que mi corazón como la tía, la entienda en el alma, eh, con rayos secos y cirugía, es que la ciencia no me llora, solo tu beso, mira mía. Ay, negro, mira, busca de un canete. Ay, me sube la vida, oye, me sube la vida, ay, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, cuando quita la aspirina, yo soy amor feliz, es un amor que cuenta vida. Ay, me sube la vida. Suena, suena, suena. Cuando te mire y yo te mira Con lo quiera la girela Es un amor que contabiliza Oye, me no peina, me da vergüenza Cuando te mire y no me mira Es un amor que contabiliza No, yo espero que me diga Con lo quiera la girela Me sube la gire ¡Es un favorito! ¡Ale, oh! ¡Ah, guapa! Mira, búscate un calete, eh, quítame tu amor como insulina Quítame vitamina de cariño, eh, que me ha subido la velirrujera Me sube la velirrujera, ay, me sube la velirrujera Cuando te vi y no me miras, ay, cuando te vi y no me miras Y no lo quita la piel y no, no suelo con felicidad Es un amor que contamina, ay, me sube la velirrujera Cuando te vi y no me miras, ay, cuando te vi y no me miras Cuando te vi y no me miras, ay, cuando te vi y no me miras Me sube la velirrujera Cuando te vi y no me miras, ay, cuando te vi y no me miras ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonitos músicos! ¡Qué bonitos coros! ¡Qué bonitos bailarines! ¡Qué bonita señora! ¡Está con nosotros en el programa! ¡Mira cómo tienen los teléfonos! ¡Por tu culpa! ¿Cómo? ¡6832545! ¡683-4232! ¡683-5924! ¡683-425! ¡Completamente bloqueado! ¡Por tu culpa! ¡Canalla! ¡No! ¡Por favor! ¡Echenos la mano! ¡Ayúdenos! ¡Qué barbaridad! ¡No pueden entrar más llamadas! ¡Ay! ¡Ya hay muchas! ¡Ya hay muchas! ¡Hay tremendas llamadas! ¡La verdad! ¡Pero este! ¡Les pido de favor! ¡Porque en este bloque! ¡Ahorita vamos a unos pequeños mensajes comerciales! ¡Pero no! ¡No le vayan a cambiar! ¡Por favor! ¡Porque viene! ¡Viene! ¡La! ¡El lavadero! ¡El lavadero! ¡El lavadero! ¡Y pierdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo soy! ¡Suscríbete! ¡Un momentito! O sea, tú siempre vienes de cuenta los chismes a mí, nunca te apareces en los programas, siempre te hiciste, se hiciste la desaparecida, venías y me dicen, fíjate que no sé quién conoce, no te conoce, y yo apuntaba, ¿me entiendes? ¡Para hacer la fotografía! ¡Sí! ¿Qué vas a saber? ¿Tú tampoco eres amiga de Julio? ¡Uy! ¡Soy amiga íntima de la güerra! ¡Ella no lo sabe, pero soy su íntima! ¿Cómo no? ¿Tú la conoces? ¡Uy! ¡Hasta hemos compartido galanes, ¿verdad güerra? ¡Ay Dios mío! ¡Uy! ¡Desde Fernandito hasta Sergio, el de Garibaldi! ¡Uy! ¡Yo tengo una abuelita que me sube y me baja! ¡Prrrr! ¡Ay! ¡Que vaya el doctor, pobrecito! ¡Ay, la güerra, la güerra! Te estás haciendo la chistosa, ¿verdad? Le dije que no viniera porque iba a armar aquí un revolú Oye, ven, ven, ven para acá, o sea, y aparte de todo, me quitaste el, este, el, el tema del programa Hiciste lo que se te dio la gana, pues, ¿qué te crees que es tu casa o qué? ¿Te gusta mi rap? ¿Te gusta mi rap? ¿Pero? ¿Te gusta? Sí me gusta, pero, ¿saben qué? Mejor vamos a unos mensajes comerciales, vamos a poner de acuerdo con ella Porque de verdad es tremenda, no, no, no la conocen Es la que realmente le cuenta los chismes de todo lo que sucede aquí ¡Ya cállate! ¡Ay, no le vayas a cambiar! ¡Ya se da la codona! ¡Ay! Yo soy... No es verdad, ¿verdad? Pero, este, si que estábamos en Acapulco, sí, estábamos en Acapulco, pues, y estábamos trabajando juntos, ¿verdad? ¡Trabajando! ¡Ay, Yuri! ¿Qué me dices del apagón? ¡De Pelé, de Pelé! ¡Ah! El apagón de Pelé Bueno, por aquello de los romances, ¿verdad? ¡Qué bueno que tocas ese tema! Porque ya me andaban casando, pero, ¿cómo ves? ¿Con Pelé? ¡No! Digo, yo no soy racista, al contrario, ¿verdad? Pero, pero, nada que ver, ¿verdad? Entonces, este, pues, ya me andaban casando, ¿cómo ves? Y ya me mandaban, este, flores a mi casa, y, y otros así como que, así como, este, me recordaban el 10 de mayo, así. Y decían, no, güera, no lo hagas. ¡Ay! ¡Pero no te vas a casar! ¡Pero no te vas a casar! ¡Para nada! ¡Yo no me voy a casar! ¡No se crean de los chismes, compañeros, amigos! Entonces, ¿no? Alguien le ha dicho Sergio... Lo que pasa, mira, lo que pasa, te voy a platicar el chisme. Lo que pasa es que una, una revista empezó a publicar, pues, que la Yuri se casaba, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo no estaba aquí, yo no sabía todo el numerazo. Que yo me casaba, yo me casaba con Sergio X, X día, y, este, yo llegué... ¿El de julio? Mira, la vi, ¡ay, qué chismolera! Este es de Veracruz. Ajá. Ajá. Y, entonces, pues, yo llego y me tocó con la sorpresa. O sea, ya no me sentí mal, ya me empecé a reír, porque dije, pues, ¿ya qué, verdad? Ajá. Entonces, pero para nada, o sea, el que se casaba era el hermano de Sergio, y, este, y, bueno, pues, ya estuve, anduvimos juntos, salimos, estuvimos en Acapulco, un comentario, como dice aquí mi amiga. Ajá. Esto, sí, con mucho gusto, pero esto, pero pues, eh, nada. Ay, nada. Ay, nada. Puso mal. Puso mal. No ves el programa, entonces, porque ya no lo había dicho él, también. Prrr. Ay, pero Vero, déjame preguntarle a la güera una cosa, a ver si es cierto esto que dijo en un periódico. ¿Qué? A ver, Vero, dijiste, no me importa la edad ni la condición social, lo que estoy buscando es un hombre que tenga los pantalones bien puestos. Prrr. Es cierto, es cierto. Es para dar amor, no quiero ricachones, pues, para eso trabajo, y me pago los lujos que yo quiera. ¡Mírala! No lo puedo creer, es cierto, güera, es cierto. Prrr. No, pues, ¿para qué digo que no sé si podía estar enterada de todo de mí, verdad? Oh, prrr, es cierto, Vero, es cierto. A mamá me prende la madre. Yo te lo voy a intimar, yo no. Sí, sí. Pues, no. Ándale, ¿viste? Ah, eso no me la quería. Los camerinos te pueden meter, no te pueden meter, ¿o sí? Prrr, ya me meto donde sea. Mmm, por eso soy cotorra, cotorra. Ya sé que eres demasiado cotorra. Bueno, ya te puedo decir, ¿sabes qué? Que me sacaste de donde yo iba a hacer un lavadero diferente, caramba. No iba a hacer una cosa más. ¡Ay, Dios! Déjame preguntar lo del encuerre, lo del encuerre, lo del encuerre, sí, sí, sí. ¿Cuál encuerre, cuál encuerre? Ay, Yuri, es cierto que vas a posar otra vez para una revista de caballeros, ahora sí que en traje de Eva. ¡Ah, mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuenta, cuenta, güera! ¡Cuenta, por favor! Cómo sabe toda mi vida, ¿verdad? ¡Pero vaya! ¡Qué chismosa! Bueno, sí, sí, voy a posar otra vez para esta revista, a lo mejor para fin de año. ¡No desnuda! ¡Me va! ¡Ay! Pero esto, pero ahora con un galán, estoy buscando galán. Si algún galán que nos está viendo en este momento quiere colaborar para esta revista, no le vayan a cambiar. ¡Ja, ja, 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 ja! Comuníquense al teléfono 524-0043. Lo acasajaremos. Lo acasajaremos. Yo también, yo también, cuenten conmigo. Lo que no te lo sabe es cierto, no le acaba de decir que quiere tener un bebé, ese es un chisme también. ¡Ah, es cierto! Pero lo oí que estaba comentando algo, por eso ya no se lo pregunté. Pero es cierto que quieres tener una yurita o un yurito, si no, yurri, por Dios. Yurita, yurita. ¡Ay, qué linda te vas a ver de mamá tan chula! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya estás complacida, cotorritas, ¿ya te puedo decir por favor? ¡Prrrr! Sí, pero, pero, ¿te gusta mi rap? Tengo varias versiones, soy muy contentida. ¡Jesucristo bendito! Bueno, échate tu rap. ¡Prrrr! ¡Viene maestro! ¿Quién te hizo el arreglo, maldita? Porque ya me lo robaste. ¿Eh? ¡Se peda, se peda! ¡Alejandro se peda! ¡Yo soy la cotorra! ¡Prrrr! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy la chismosa que le cuenta lavero! ¡Yo soy la culpable de los lavaderos! ¡Yo soy la cotorra movida, cotorra! ¡Ando en todos lados, así que ni se esconda! ¡Yo soy detective, secreto, privado! ¡Y voy a contarles lo que he investigado! ¡Un poco de romances, de plictos, de llantos, todo el lavadero del artista invitado! ¡Yo lo puedo creer! Yuri, no tienes por qué aguantarla, por favor, ve a hacer tu número musical y ya no la peles. Me ha dejado así como... ¡Ya, ya, ya no la peles! ¡Preciosa carrocha, te amo! ¡Ay, gracias! De todas maneras, bueno, pues ya nos conocimos, ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí, somos íntimas, tú no digas nada, somos íntimas. Mis lavaderos iban a ser totalmente distintos, seguramente ahorita van a llegar las llamas. ¿Sabes qué? Después le platicamos lo de Pelé, ¿sale? ¡Sale, sale, sale! No, no, cuéntamelo, cuéntamelo, ahorita rápido lo de Pelé. Bueno, pues estuvimos en Brasil, y este, y tuve la oportunidad de conocer a Pelé, pero pues como Pelé, pues sabes, pues que le gustan las loidas, como dicen ahí en Brasil, las rubias. Este, y antes él fue, pues, el novio de Xuxa. Entonces, este, pues ya quería pegar su chicle, como ven. Ah, primero con Xuxa, y luego con nuestra jarrocha, no se puede. Sí, me invitó a salir, me invitó a salir y todo, pero, esto, ven, 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 ven. No para nada, para nada. ¿Ni tantito? No, ni tantito. No hay nadie invita. Pero, güerra, ¿y Don Johnson? ¿Don Johnson? Pues también está casado, hombre. Ah, no, eso no, eh. Está casado, no, 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 me hizo caso. Ah. Está muy guapo, muy, está bueno. Mmm. Está bueno. Presenta, presenta, güera. Pero, pues nada, nada que ver, pues está casado. Está casado, Jotorra. Ay, no importa, aunque sea que me traigan un sotilote, yo estoy solapa. Yuri, vámonos para allá, porque no nos va a dejar platicar. Mejor que cante Yuri. ¡Ay, Yuri! No, sí que cante. Soy tu fan. ¿Eh? Soy fan de Yuri. Oye, Cotorrita, me cae de bien, pero me gusta más que me pasen los chismes o los chismes. Ay, Berro, ¿quién te cuenta todo? ¿Quién te invita a comer? Yo sé que tú me cuentas todo y que por eso haga mi lavadero a todo hogar, pero la verdad es que... ¿Qué onda? O vas a venir diario y te presentas ante el público y dices, señores, señores, soy la Cotorra y ahora de hoy en adelante voy a hacer mi programa y voy a hacer mi lavadero con mi artista invitado y tú te presentas de esa manera. Sí, Berro, quiero hacerlo. Porque nomás te escondes a las plumas. No. Vienes y me dices, pregúntale este, pregúntale el otro, porque yo lo vi, porque yo lo he visto, porque no sé qué. Y luego te vas y me dejas con el paquete a mí. No, yo soy valiente. Quiero venir diario al lavadero, soy valiente. Y quiero, Berro, por favor, que me bautices porque esto de la Cotorra no suena muy bonito. No tengo nombre, Berro. ¿No te han puesto nombre? No, Berro, búscame un nombre, por favor. Y también un hombre. ¿Nombre u hombre? Sí, o Cotorro, o Loro, o lo que sea. ¿Cómo te gustaría que se llamara, Yurita? ¿Yuri? Porque es la primera vez que aparece en un programa y como tú eres amiga, ¿cómo te gustaría que se llamara? Güera, dime, ¿cómo me llamaré? ¿Cómo? Déjame pensar, Yurita te digo. Órale, pues, ahorita te van a poner nombre. Pues déjanos que cante Yuri, ¿sí? Por favor, está en el programa. Sí, Berro. Con todo cariño. ¡Yuri! ¡En la movida! ¡Or! ¡Viva! 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 ¿Quién eres tú, que llora en silencio? ¿Quién eres tú, que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz. ¿Quién te ve, no ve tu historia? ¿Quién eres tú, que llora en silencio? Sé que te amaré como hace un día, nunca te dejé de pensar. Yo sé que eres tú, nunca te olvidé, nunca me cansé de esperar por tu amor. Hasta aquel día, y ese día el sol. Dios dice adiós, se olvida que el tiempo transforma en sí. En lo del silencio, la fuerza de amar, está hecha de movimiento, de amar es hacer. ¿Quién eres tú, que llora en silencio? ¿Quién eres tú, que llora en silencio? Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar por tu amor. Hasta aquel día, y ese día el sol. ¿Quién te ve, no ve tu historia? ¿Quién eres tú, que llora en silencio? 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 Y ese día es... ¡Oh! Y ese día es... ¡Oh! 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 La verdad todas las llamadas que han logrado entrar, aparte de los teléfonos... ¡Duro! ¡Que se oiga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sienta el cuerpo lo que recibe! ¡Ja, ja! ¡El aplauso y el chiflín! Tienen muchas llamadas, muchas peticiones, muchos saludos, muchas felicitaciones... ¡Gracias! Las quiero decir, pero hay una llamada muy bonita que entró al programa y que queremos que la recibas, que le digas... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dile papi! ¡Ay, papito! ¿Cómo estás? ¡Ay, papi! ¿Qué pasó, papito? ¿Cómo estás? ¡Bien, hija! ¡Bien, hija! ¡Gracias por llamar! ¡Te felicito! ¡Gracias! Tengo... Tengo dos horas tratando de comunicarme contigo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es culpa de ella, señor! ¡No es culpa de nosotros, es culpa de ella, eh! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y hablé para felicitarte, estás preciosa! ¡Gracias, papito! ¡Eh! Siempre haces las cosas como... como tú siempre sabes hacerlas. ¡Gracias, papi! ¿Eh? ¿A dónde está? Desde chica siempre le ha gustado hacerlas cosas bien hechas. ¡Gracias, papi! Y te felicito y... ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! Y te sigas triunfando. ¿Sí? ¡Gracias, papi! Le da gusto, ¿verdad? ¡Sí, cómo no! Pero le da un poquito de tristeza que no la puede ver tanto tiempo, ¿verdad? ¡Sí, sí, exactamente! Ahora, lo que dijiste tú de que la familia está separada, estamos a mil kilómetros de distancia. ¿En dónde estamos? ¿En Tabasco? Sí, en Tabasco, México. Ajá. Pero nuestros corazones y nuestras almas, nuestros espíritus están a una micra distancia. ¡Qué bueno, de verdad! ¡Fuérdate! Así nos sentimos y muchas gracias por esta llamada. Así que adelante, fe y adelante. ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! Y él, como quien dice, me trajo al mundo, trajo cuando operó a mi madre y dijo, ¡Ah, caramba! ¡Nací una ratita! Y era así. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque pesé como dos kilos y así a la incubadora y era así como rata, güera, güera, güera. ¿Es la consentida? Porque acá tenemos otra, ¿eh? Sí, esa es la Morena. ¿La Morena? ¿La quiere saludar? ¿Le quiere mandar un besote? ¡Ah, cómo no, mi negra! ¡A ver! Si son tan amables, la Morena está ahí. ¡Ya también ha estado! ¡Ya también ha estado! ¡Ya también ha estado! ¡Ya está dormiendo por aquí! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¿Dónde está? ¡Ahí está toda ella! ¡Ahí está toda ella! ¡Linda, grandosa y preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que Dios te bendiga, hija, también! ¡Qué emoción se siente tener unas hijotas que cantan tan bonito! ¡A ver, dígame! ¡Ay! ¡Se siente bonito y se siente feo! ¿Qué le parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo le hizo para que cantaran tan bonito, hombre? ¡Sí! Y bonito porque era bonito, y feo porque ya me la quitaron. ¡Ja, ja, 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 ja! El pulso de Dios me la quitó. ¡Ah! ¿Eh? Pero de todas maneras, eh, yo me siento muy orgulloso de ellas porque siempre han habido hacer las cosas bien. ¡Y no chillen! ¡No chillen! ¡No chillen! ¡No chillen! ¡Eh! ¡Que Dios te bendiga, hija! ¡Eh! ¡Y que siempre caminen por el... por... por un camino recto! ¡Gracias, Cofino! Así es. ¡Y que sigan haciendo las cosas así como las están haciendo! ¡Gracias, Pa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un bonita llamada, de verdad! ¡Un beso hasta abajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Usted es suerte muy grande, eh! ¡Gracias! ¡Pues yo sé que desde hace tiempo, usted es su amiga! ¡Muchas gracias! ¡Desde hace mucho tiempo yo sé que inclusive en una ocasión que usted la defendió! y desde entonces a mí no se me olvida el reto por favor, muchas gracias los quiero mucho de verdad muchas gracias por esta llamada y saludos a todo el público que está muy lindo le mandan un aplausote hasta Tabasco a tu lindo padre muchas gracias por esa llamada tan bella desde ahora que estás emocionada te dejo mejor cantar después te la leo Yuri, la movida así como que no se puede así como que no se puede ¿les gusta o no les gusta? ¡sí! aquí estamos bien ¿los de allá les gusta o no les gusta? ¡sí! ¿les gusta o no les gusta? ¡sí! esto sí me gusta los de acá así como que están a medio olvidados les doy la mejor cara, mira pero ahora quiero recordar a una señora que es la reina de la canción tropical y siempre en mis espectáculos pues le hago un pequeño homenaje a la señora Celia Cruz con uno de sus tantos éxitos aquí en la movida ¡venga de allá! si oye el rumor del fregonar que dice al miranero que dice así el hierberito llegó el hierberito llegó llegó ¡sí! 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 ¡vea! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Voy a bailar! ¡Ay, que traigo hierba, canta, para darle canta! ¡Con esa hierba, se canta a ver! ¡Ay, que yo traigo a ver, camina, un camino, camina, un camino! ¡Con esa hierba, se canta a ver! ¡Ay, que yo traigo el ven y ver, al que no ve! ¡Con esa hierba, se canta a ver! ¿Quién movidita o lenta? ¿Y los de allá, movidita o lenta? ¿Les gustan las movidas de acá? ¡Son divinas! ¡Ay, no sé! Bueno, y ahora un popurrí que una de las canciones va dedicada al exusodicho. ¡Ay, ya saben cómo soy yo! Y vamos a... ¡Ay, tan lindo! Y lo recuerdo tan de buena manera de ver el sello, los quiero tanto. ¡Listo! Este popurrí va más o menos así. ¡Venga, diario! ¡Y dice! Y dice... si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, son la de las cosas, Guatánegui Consu, lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, son la de las cosas, Guatánegui Consu, con la pintura muévela, con la carrera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, ¿Y tú quieres bailar? I'm a I'm a I'll I'm a I'm a Batman Batman Hip Yorlanda tan bonita tan bonita Oh mi me mamón Oh mi me mamón Oh mi me mamón No tengo una bolita que me sube y me va Hey, que me sube y me va Yo tengo una bolita que me sube y me va. Ay, que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Ay, ay, ay. ¡Y arriba del mundo dicho! ¡Arriba, Martín! ¡Vamos! ¡Venga! Mami, el ego está rabioso, quiere pelear contigo, me díselo a mi papá. Mami, yo me acuerdo tranquila, me arropo de cabeza, que negro me deslaba. Mami, ¿qué será lo que quiere el reloj? 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 Palo, 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 bonito, palo, eh. Eh, palo, bonito, palo, eh. Palo, 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 bonito, palo, eh. Eh, palo, bonito, palo, eh. Vivo a San Antonio con la albentera, que me traigo un novio esta primavera. Virgen de Altagracia, patróncita mía, viste pa' mi casa. Ay, haz de compañía. Palo, 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 bonito, palo, eh. Eh, aí. Palo, 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 bonito, palo, eh. Eh, aí. Palo, bonito, palo, eh. Eh. Guataneca y Conto, un bebé, 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 un bebé Si tú quieres bailar, toca de gato Dime quién eres, cómo apareciste Qué buena mi suerte, eres diferente a los demás He estado soñándote en el sol Quizás no comprendas cómo soy Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No te preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he herido Puedo perderme Eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Pero tengo por seguro que no voy a fallar Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No te preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón No hay más nada que decir Todo mi corazón Primero mi corazón Es para ti Es para ti Música Tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón ¿Dónde, dónde tú estás? ¿Dónde, dónde tú estás? Están todos muy conmovidos Están muy agradecidos contigo, Yuri Gracias Es una experiencia muy especial Igual que nuestros invitados del día de ayer La verdad, no sabemos cómo agradecerlos Eso lo siento mucho yo Y ahora yo te pido un favor Porque la verdad traes un encaso tremendo Gracias ¿Por qué no me acompañas a platicar de ellos un poquito? Porque la verdad es que vale la pena este grupo musical Estos coros tremendos, estos bailarines Preséntanos, ¿no, Yuri? Bueno, pues, híjole Siempre me critican porque no presento a mis compañeros Pero no los presento porque como son tantos, imagínate Pero bueno, ya como he dado la oportunidad ¿Por qué no? Pues mis compañeros, estoy muy orgullosa de ellos Tenemos a la señora Baby Batis ¡Bravísima! ¡Bravísima! ¡Tremendísima! Pues a mi querida hermana, la morenaza Yamili ¡Yamili! ¡Bravo! Unas voces increíbles, de verdad A Yuli también ¡A Dios! En el teclado tenemos desde Inglaterra A mi compañera Carol ¡Bravo, Carol! ¡Oh, pérrima! Bueno, en la batería tenemos al señor Pablito ¡Claún clavito! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! En las tumbas, tarolas y en todo lo demás ¡Picando con mucho gusto! ¡Ajá! Al señor Tabo Sosa ¡A Cángana! ¡Tabo, tabo! ¡Felicidades! ¡Gracias! Y bueno, en el bajo tenemos al señor Meme Gascon ¡Ay! ¡Bravísima! Al maestro de maestros ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y de Veracruz en la guitarra tenemos a Onésimo ¡Bravo! Y ahí en el faz, al maestro, maestro ¡Bravísimo! Un aplauso tremendo para eso ¡Eso es todo! ¡Bravo, de verdad! Bienvenido, muchas gracias Y como director del grupo, pues al señor Roberto Rofiel ¡Bravo! ¡De Veracruz también! Director musical Y tus bailarines, bueno, que estarán... Ahí andan, ahí andan, pásenle, pásenle, muchachos Véngase, véngase para acá Parte de ellos son mexicanos, parte de ellos son americanos Y han venido especialmente a la movida ¡Felicidades, de veras! Bailan preciosísimos Él es Luis Roberto, el corrió... Un aplafotote, de veras Keith, Mecca, Kerry, Jan ¿Eh? Frankie Es que es nuevo No me lo sé todavía el nombre Y Antonio ¡Felicidades, de veras! ¡Usted es mi grupo de trabajo! Un tremendo equipo maravilloso ¡Felicidades, de veras! ¡Felicidades, de veras! ¡Felicidades de todo corazón! De veras, se rompen el alma para cuando salen a un escenario Los hemos visto trabajar durante todo el día y ensayar como locos ¡Felicidades, de veras! ¡Felicidades, de veras! ¡Felicidades, de veras! De verdad, lo hemos hecho de todo corazón porque agradeciendo de verdad infinitamente este bonito programa que se ha logrado También a tus gentes, tu equipo de trabajo que han, vuelvo a repetir, que han colaborado muchísimo, muchísimas gracias Gracias por permitirme ver o estar en la movida Aquí está el trofeo del programa ¡Ay, qué amable! Se siguen llegando las llamadas Un trofeo más ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias ¡Muy sencillo para Jury, pero con todo el cariño! ¡Muchas gracias a Jury, de veras! Por esa noche tan especial de Jury Hay muchas peticiones, muchas llamadas y muchas cosas Tú despides tu programa como tú quieras, que falta todavía bastante música Y el Jury está en la movida, que haga lo que quiera y ustedes también Bueno, los seguidores opinan porque los vengan a apachurrados ¡Que va! ¡No! ¡Ya quiero irnos a la casa! Ah, bueno, todos seguimos hasta las 6 de la mañana, así bien ¡Ay! ¡Seguimos, seguimos! Jury, la movida, felicidades a todos Gracias a todos Un beso muy fuerte, gracias muchachos ¡Y mi feliz! Si voy, yo vengo, si salgo y entro Si voy, yo vengo, si salgo y entro Hoy me acompañan María, Juan y Pedro, si vuelvo tarde, si duermo un poco Voy en taxi, en autobús, en moto, con una falta de sonrisa, se me hace la parecida Esa mina de alivio va con un interés, que es tan gravecita, siempre tan preocupadita, es persona que es muy de agradecer Detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de las cortinas, hay una bruja con uno que me espía, que es día de noche, que es día de día, con el oído pegado a la pared Es día de noche, que es día de día, que es día de día, la bruma única sin ir a siempre bien Si es de los zapatos, me tiño el pelo, si como mucho, me canso y me mareo Si me gusta el fútbol y los bomberos, si duermo poco y pongo un puro negro Qué linda la besita, siempre tan preocupadita, que es persona que lo tenía que agradecer Tal vez que el padre de la silla, va por toda la nochería, hace más mínimo, paso que yo de ¡Voy allá! Grande la cortina, hay una bruja con uno que me espía, que es día de noche, que es día de día Con el oído pegando a la pared ¡A tu que que dices! ¡A tu que que dices! ¡La bruma única sin ir a siempre bien! ¡Sí se cuelga los aplausos, vengan! ¡Ay, cosida buena! ¡Ay, cosida rica! ¡Dime! Así, 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 así me gusta a mí ¡Eso! ¡Vengan! Y dice... La bruja y las lindas siempre fiel. Pues impuso un nuevo baile, el bogey, el bo. Y con este nuevo arreglo de esta canción, que bueno, me dio la oportunidad de tener un... subir un escaloncito más. ¿Qué te pasa al estilo bogey? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó que en todas las tateras nuevamente brille el sol. Ven, lunes y a la fiesta, ¿y qué te pasa? Se rumba la muralla. Balazón y al balcón, no seas aburrido. Lo mejor y lo peor, de ahí lejos de vivir. ¡Ay, qué te pasa! ¡Qué te pasa! No pongas en esa cara. El amor y el desamor son solo una tibia y no te dejes deprimir. Disfruta de la grita y qué te pasa. Acorta la misa ya Venga de buscarle ya Estos cinco pies al gato que no tiene razón Vienen contigo al negro Con el albeca que dan dos muertes la intensa Que puede ser ¡Vámonos! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento ¡Ay, qué te pasa! Acorta la distancia El amor y el desamor Son sólo una silencia Y no te dejes deprimir Disfruta de la vida ¡Ay, qué te pasa! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, qué te pasa! 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 ¡Ay, qué te pasa!